Ya estamos de regreso en MBM Televisión, las noticias por la tarde, qué bueno que continúa con nosotros y sobre todo, qué bueno que nos sigue recomendando porque este ejercicio informativo no podríamos hacerlo sin el favor de su preferencia y sin que usted nos siga todos los días y nos haga recomendaciones, por supuesto, trabajamos todos los días en ellas. También está con nosotros un verdadero amigo muy querido para nosotros y sobre todo, pues, uno de los que ha luchado fuertemente en la entidad por abrir espacios, por tener esa verdadera libertad de expresión y que poco a poco se va logrando, cómo no, por supuesto que sí, Juan Pablo Ceja, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias Oscar por abrirme un espacio en tu noticiero y muchas gracias a MBM por la oportunidad de estar con ustedes. Juan Pablo, hay temas muy, muy importantes, incluso, pues, prácticamente tú vienes de una dinastía de la radio, pues, de pionera en Oaxaca, 58 años incluso de la radio en Oaxaca. Cuéntanos un poquito. Pues sí, fíjate que mi padre, el locutor Rafael Ceja Martínez, que falleció hace dos años, él inició en la radio a los 19 años de edad y, pues, cursó una carrera muy importante en varias refusoras del país. Quiero decirte que él estuvo en la XCW trabajando, también trabajó en la XCBB de Acapulco, Guerrero, en Villahermosa, Tabasco, en Michoacán, en muchas otras radiodifusoras del país y ya sus últimas épocas de la radio fue en la XCKZ en Teguentepec y en la XCOA en Radio Oaxaca, o lo que conocemos ahora como radiograma. Y precisamente para honrar su trabajo que durante 58 años él realizó a través de la radio, nos permitimos hacer nosotros su familia, la familia Ceja Gutiérrez y la Casa de la Cultura un homenaje para honrar su memoria y recordarlo en el Día del Locutor. Y quiero decirte que estuvimos muy contentos el día de ayer en este homenaje, contamos con la presencia del licenciado Rubén Vasconcelos Beltrán, en donde él nos dio una semblanza muy completa sobre la vida de mi padre y, pues, estuvimos arropados por muchos amigos, conocidos de mi papá, compañeros de trabajo y también aprovechamos este homenaje para reconocer la trayectoria de dos locutores también aún vivos, el licenciado Justino Martínez Luna, con 43 años de trabajo en la radio y al licenciado Ángel Espinosa Yaguno, con 42 años de trabajo. Juan Pablo, es muy importante esta parte, seguramente has vivido ese proceso de la radio, pues, hace 20, 30 años, digo, son 58 ya, pero en lo que a ti te tocó vivir, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Ha habido realmente un cambio, una modificación en el aspecto de dirigirse a la gente, en la cuestión informativa, en los diferentes géneros? Pues, fíjate que yo veo que hay una evolución en la radio, sin lugar a dudas, los tiempos han cambiado, las nuevas tecnologías requieren una mayor capacitación por parte de las personas que están al frente de los micrófonos y es lo que precisamente ayer comentábamos, que se ha hecho un trabajo últimamente muy importante dentro del sindicato de radio y televisión. Yo quiero reconocer públicamente el trabajo que hace ahorita Mónica Larcón Flores, como secretaria del Estir, y también el trabajo que sus antecesores han realizado, porque han llevado capacitación a los integrantes del sindicato, y en este caso los integrantes de la radio en Oaxaca cada vez están más y más capacitados. Entonces, los retos son muy grandes, las nuevas tecnologías pareciera que están compitiendo con la calidad del trabajo, y eso es lo que necesitamos, actualizarnos como demanda, los tiempos en la actualidad. ¿Cómo ves desde el punto de vista gubernamental? Eso, digo, no varía mucho, tratar como siempre de tener una cierta limitante para poder dirigirse a la gente, para poder llegar con mayor impacto con la gente, veracidad incluso, pero hay esfuerzos, ¿no? Hay esfuerzos no solamente de quienes están al frente de los micrófonos, sino también de algunas instituciones que lo siguen viendo como una alternativa, pero ya no como antes, ¿no? Yo digo que no ha cambiado mucho, sin lugar a dudas, la libertad de expresión está garantizada, ¿no? Y yo veo que en todos los noticieros hay esa libertad de poder informar y de dar a conocer realmente los sucesos que acontecen. es un reto muy grande el de poder llevar una nota veraz a la ciudadanía y la radio se presta mucho en eso, ¿no? La radio es un medio de comunicación muy, muy ágil en ese sentido y que te permite tener una cercanía con el radioescucha y pues es un medio para mí, con la experiencia que yo tuve, con la experiencia que tuvo mi padre el tiempo que estuvo él trabajando en la radio, yo quiero decirte que yo me siento muy orgulloso de pertenecer a esa a esa dinastía que tú dices, ¿no? De crecer con la radio, ¿no? Y eso fue lo que a mí me orilló a estudiar ciencias de la comunicación. Por supuesto, que además has estado también en el argot, como lo decimos, ¿no? Juan Pablo, ¿qué viene? ¿Qué se espera? ¿Cuál sería el escenario para, pues para la radio principalmente en Oaxaca? Pues, como te decía, ¿no? Una mayor capacitación para realizar programas, hacer una verdadera radio, ¿no? Yo estoy muy confiado de que en la actualidad la gente que está ahora en radio, pues está haciendo su mayor esfuerzo, ¿no? Sin lugar a dudas yo quiero decirte que si hay la oportunidad de que yo también pertenezca a ese círculo, pues daremos todo nuestro esfuerzo para hacer del medio un medio eficaz, un medio que llegue a la gente y que sirva a la ciudadanía oaxaqueña. Hay una exposición, por cierto. Exacto, fíjate que con motivo de este 58 aniversario de trabajo que hizo mi padre en la radio, hay una exposición fotográfica que se está exhibiendo en la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Esta exposición, pues, da a conocer a grandes rasgos, quisiéramos que cubriera todo lo que trabajó mi papá en radio, pero lo más importante que él trabajó en radio, cuando fue líder sindical del Sindicato de Radio y Televisión, en sus programas, la transmisión de la Guelaguetza. En fin, invito a la ciudadanía oaxaqueña a que nos acompañe a visitar esta exposición, que está muy bonita, es una exposición que tiene muchos recuerdos y que tiene garantizado ahí el trabajo que se hizo en radio. ¿Hasta cuándo estará? Hasta el 14 de octubre de este año, se inauguró el día de ayer y, pues, está a la disposición de todas las personas que quieran visitar y conocer un poquito del trabajo de la radio. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Al contrario, Oscar, muchas gracias. Ahí tiene la invitación para esta exposición de 58 años de la radio en Oaxaca, en la Casa de la Cultura, a partir de ya, de este momento, ya está el 14 de octubre, para que usted conozca cómo se hacía antes la radio, tenga un poquito de experiencia. Seguramente las personas mayores podrán contarle algunas anécdotas a sus hijos y eso es lo importante, hacerlo con la familia siempre es fundamental para poder tener un mejor desarrollo, entendimiento.